Nuevamente bienvenidos, gracias por estar aquí nuevamente, de verdad, de verdad, muchas gracias Ok, ya viste el título acá abajo, está bastante interesante, es una cosa bien seria Es algo bien serio que le pasó a alguien y la verdad nos puede pasar a todos o nos ha pasado a todos Vamos a desglosarlo ahorita, qué fue lo que pasó, por qué pasó y qué se puede hacer Ok, vamos, empezamos Miriam Torres Contreras pregunta Buen día, mi perro es un schnauzer mini y es muy agresivo, pero solo con otros perros Cuando lo saqué a pasear por primera vez, otra perra sin correa, una perra que andaba suelta Se le acercó a olerlo y este le gruñó, el perro de ella le gruñó Por lo que la perra se enojó y lo mordió Al yo cargarlo para que la perra no lo siguiera mordiendo, ok Me mordió a mí la perra, pero mi perro se volvió más agresivo después de eso con otros perros Ahora ya casi no lo saco a pasear porque me da pánico que lo muerdan y que me muerdan a mí y otros perros Qué puedo hacer, ok La pregunta es qué puedo hacer con respecto a que ya está agresivo Es un mini schnauzer y este, pues no es tan alto ¿Por qué sucedió esta cosa? Vamos a desglosarlo paso a paso ¿Por qué sucedió? Sucedió porque, ¿cómo te explico? Vamos a hacer así Ok, sucedió porque el perro andaba, el perro, el mini schnauzer andaba en modo de protección En modo de proteger a su manada, ok Entonces schnauzers, la gente va a decir, oh porque el schnauzer es esta raza que son muy activos No, no, vamos por esto Ok, cuando caminamos el perro, usualmente las personas siempre lo caminan adelante y el humano atrás Entonces cuando el perro va adelante, el perro va en modo de protección Ok, te va cuidando, te va protegiendo Entonces, esto fue, esta fue una situación 50-50 La perra vino a olerlo de frente Los perros no se huelen de frente Se huelen de frente cuando van a pelear Pero cuando un perro quiere conocer a otro perro, se huele en la parte de atrás Por muy grotesco que esto parezca Pero es así, se huele en la parte de atrás Ahí está la base de datos y ahí se conoce Ahí se, pero, para que esto suceda Uno de los perros tiene que ceder y decir, ok Yo dejo que me olas la parte de atrás, ahora me toca a mí Y es una negociación que se hace entre ellos Ahora bien, si el otro perro viene nada más de cerca Pum, de frente y pum A querer oler Eso no, ahí no hay negociación Ahí no hay nada Ahí hay pelea Eso es lo que pasó Ok Entonces, sugerencia ¿Qué hacer en este caso? En este caso que te sucedió La verdad que lo siento Pero a muchos nos ha pasado también Y esto es lo que puedes hacer Evitar Evitar Si hay un perro en la calle que anda suelto Evita conocer a ese perro No te confíes Puede ser el perro más bravo Puede ser un perro que esto, que aquello que lo otro Así que no te confías Simplemente evitas Das la vuelta y te regresas Y caminas a tu perro otro día Hasta que ese perro se vaya de ahí ¿Ok? Sí No importa si no caminas hoy Pero lo caminas otro día Será el día de mañana entonces Pero evitas Ahora bien, cuando digo evitas No significa Que te precipites Y que anticipes Lo que va a pasar Aquí viene lo interesante Mira pues Que la gente viene por evitar Vamos caminando Hay un perro de este lado de la calle De este lado No sé Cualquier lado de la calle Y entonces lo primero que hacen Es comienzan a enrollar la correa En sus manos A enrollar la correa Porque hay un perro ahí Porque hay un perro ahí Cuando ni te das cuenta Cuando vienes a ver Ya te vas a tu perro colgado ¿Y qué es lo que hace esto? Esto genera nada más Tensión en tu perro Entonces tu perro entiende Como Ok Aquí van a haber problemas Y preparémonos Porque ya van a haber problemas Entonces Como estoy en modo protección Como soy el líder de esta manada Tengo que atacar Ok Eso Ok Vamos hasta ahí Entonces lo mejor es evitar No anticipar Evitar No anticipar Van a haber peleas Van a haber peleas No tengo que regresar No tengo que regresar Simplemente Ves el perro que anda suelto Ves el perro que anda suelto Por cualquier lado Te das la vuelta Con tu perro Y te vas Ya Ahora bien Vamos al caso De que tu perro Ya es agresivo Ya se volvió agresivo Pudo haber sido Porque ¿Sabes qué? Un problema Puede ser así de pequeño Hasta que nosotros reaccionamos Y se vuelve Del tamaño del mundo Ok El problema crece Después de nuestra reacción Ok No te culpo Si a la hora de que Esta perra vino Y atacó a tu perro Levantaste tu perro Hubo gritos Y esto No te culpo No te culpo Esa es una reacción Bastante humana Normal Ok Ya pasó Ahora Tu perro En base a eso Quedó agresivo Esto 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 Tu perro En base a eso Aprendió A que tenía Que cuidarte Ok Por las reacciones De nosotros Entonces el perro Aprende Ok Yo tengo que cuidar A mi manada De ahora en adelante Cualquier perro Tengo que atacar Porque a eso Sea a lo que voy A la calle Para que tu perro Aprenda A que va a ir A la calle Te aconsejo Ok Estas Tres Cuatro cosas Cuatro Número uno Mirar los videos De la caminata estructurada Que están aquí En mi canal No 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 Yo no dejo Links Yo no dejo Links Porque el interesado Es el dueño del perro Ok Si Yo soy así Entonces Mirar los videos Que están acá Buscarlos En mi canal La caminata estructurada Miré esos videos Aprendí a caminar Con estructura Con normas Con reglas Eso Número uno Para empezar A sacar a tu perro Para que ya no Ya no sea agresivo Allá afuera Número dos Escucha esta Número dos Conseguirle Un backpack Una mochila A tu perro Para ponérsela Y lo caminas así ¿Por qué? Porque los perros Cuando no tienen un trabajo Ellos buscan Su propio trabajo Escucha esto Poner atención Poner atención Cuando no tienen un trabajo Ellos buscan Llenar ese espacio Que falta Y entonces dicen No tengo trabajo Bueno voy a Tengo que hacer algo Para trabajar Y es lo que Tu perro hizo En este caso Se tomó el trabajo De ser el protector Ok De ser agresivo Para proteger A su manada A los que vienen atrás Si pero es que Mi perro camina De un lado mío O camina De atrás mí Ya tomó el trabajo Ya lo tiene Ahora dale otro trabajo Para que deje ese trabajo Dale trabajo De cargar Una mochila Un backpack Tal vez no le pongas peso Tal vez no le pongas nada Simplemente que sienta Que lleva algo ahí Y que es tuyo Y que su trabajo Va a ser Ir a caminar Ir a hacer sus necesidades Con su mochila Sencillo Sencillo Así nada más Así Ok Entonces que tenga un trabajo Algunos perros Te voy a decir Una connotación ahí Hagamos un paréntesis Algunos perros Cuando van con la mochila No hacen sus necesidades Entonces Los camina así Cinco minutos Con la mochila Se la quitas Que hagas tus necesidades Nuevamente antes de llegar a la casa Le ponen la mochila otra vez Sí Así Esa sería La segunda Número uno La caminata estructurada Que vas a buscar los videos Aquí en mi canal Número dos Una mochila para tu perro Número tres Número tres Cuando coloques la correa O el collar En tu perro Colócalo Hasta aquí Hasta aquí Esta parte Sí Damos la vuelta Damos la vuelta Es más fácil Dar la vuelta Sin decir una sola palabra Solo das la vuelta Comenzas a caminar Un poquito más rápido Más despacio Como querrás Siempre evitando Que el perro no venga Y te vas Ya Eso es todo Te va a ayudar bastante Mantener la correa O el collar A esta altura de acá Porque para maniobrar El perro Es más fácil ¿Ok? Número cuatro Número cuatro Cuatro Número cuatro Aquí vamos Escuchalo La correa Usa la corta Muchas personas Usan la correa retractable Esa que Se va Han habido muchos accidentes Con las correas Cuando no se sabe usar Han habido muchos accidentes Cuando no se sabe usar Estamos hablando De que estamos Educando a un perro Entonces la correa Se usa corta La correa se usa corta Que el perro Esté aquí a la parte tuya Así como en este video ¿Ok? La correa corta Así Entonces la correa Va corta Para que puedas Maniobrar a tu perro Si te vas a la vuelta Para acá Rapidito Tu perro va con vos Si te vas a la vuelta Para acá Tu perro va con vos Cuando la correa Está corta Si te resulta Más fácil Maniobrar Si la correa Está larga El perro viene Viene un perro Caminando por la esquina Viene suelto De aquí a que jalas La correa Ya se vieron Y se confronta La situación Así vas a remover La agresión De tu perro Caminándolo Con estructura Dándole un trabajo Colocando el collar Donde debe ser Y una correa corta Porque la correa corta Le está diciendo Hasta donde va a llegar Porque lo estamos Educando Le estamos enseñando A que aprenda A caminar De una buena forma Sin pelear Con sus alrededores A que aprenda Enfocarse En una caminata Sin pelear Con los alrededores Sin pelear Con los perros De la calle Regularmente He visto muchos perros No vamos a mencionar razas No me gusta mencionar razas He visto muchos perros Ladrar Y pelearse Con los otros perros De la calle Espero no sea tu caso Y si es tu caso O vos Otra persona Que está viendo este video También Si es tu caso Pasa por eso Pero una correa corta Te va a ayudar Bastante a evitar eso Un collar bien puesto Te va a ayudar Bastante a evitar eso Y la caminata estructurada Te va a ayudar Bastante a evitar eso Y en este caso Dándole un trabajo Al perro Que deje de cuidarte Y que en cambio Cuide algo que es tuyo Te va a ayudar muchísimo Muchísimo Para cambiar Todo ese comportamiento Ok Como último Un consejo Bastante Esto va para todos Esto va para todos Cuando 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 se hace un perro En la calle Cuando alguien se acerca Ay que se conozcan Los perritos Y eso No dejes Que se conozcan De frente No dejes Que se vuelan De nariz a nariz No Eso es pelea Eso va a ser pelea Te explico por qué Una de las cosas Que te voy a explicar Rapidito es Porque Cuando uno de los perros Viene y pone su quejada Sobre el hombro Del otro perro Es dominancia Vos no lo ves Es una señal Que se da así Y Pra Se da Se pone fea la cosa Entonces Si alguien quiere Conocer tu perro Esto que o lo otro Que camine a la partuya Por un rato Si Parece lo más loco Que puede haber Y van a desistir De hacerlo Si no quieren conocer Tu perro Que camine a la partuya Por un rato Va a ser en este caso Perro humano Perro humano Pero que hay Pero que hay Más de un medio Que camine por ahí Un rato Entonces después Ya se pueden conocer Los perros Pero no Así de primas A primeras De que Se conozcan los perritos Y los sueltan Los dos de frente Así Clash Eso es pelea segura Así que ya sabes Cuatro cosas Para que cambie El comportamiento De tu perro Nuevamente Te las repito Te las repito Ah Dale like Suscribite Y compartilo Pero las cuatro cosas Que tienes que hacer Para que cambie El comportamiento De tu perro La caminata Estructurada La caminata Estructurada Importantísima Ok Una mochila O backpack O no se como la llames Para tu perro Un bolsón No se como la llames Para tu perro Que sea Para el tamaño De tu perro Sin nada Al principio Sin nada Luego le pones Un poquito mas de peso Si tu perro es pequeño Lo que querras Pero tu cartera Tu monedero Lo que sea Se lo das Para que O hasta una botella Con agua Al perro Grande Ok Este El collar Bien hasta acá Como si fuera perro De show Como los caminan En los shows Por eso los caminan así Porque es mas rápido Y una correa corta No uses correa larga No uses correa larga La correa larga Te va a traer problemas Te vas a enredar Si algo sucede Si un perro Es un asuelto No te vas a enredar La correa corta Es para educar al perro Para educarlo Así que ya sabes Gracias Gracias Por estar aquí pendiente De todo Este Alguna pregunta Alguna duda Dejala ahí En los comentarios Yo te respondo Viste que aquí está el video Para responderte Y ya te digo Muchas personas Muchas personas Están pasando por lo mismo Así que Dale like Compartilo Compartilo Para que lo vean los demás Para que lo entiendan los demás Eduquemos Eduquemos a los demás Ayudame a educar Ayudémonos Ayudémonos Ayudemos a educar a todos A todos Que todos sean educados Esto va a cambiar Ya puedes cambiar Ya puedes cambiar tu perro Por allá afuera Sin ningún problema Porque todos Están educando Entonces ayudemos A educar a los demás También Ok Gracias Y te cuidas Muchas gracias Por tu pregunta De verdad Gracias Gracias